Cuando recibimos un golpe en el lado derecho, en el costado del coche, en lo que es la parte entre la carrería y el guardabarros, este tornillo se suele desapretar, se sale de este tornillo. Entonces, vamos a ver, se le puede arreglar haciendo, metiendo la carrería en el tornillo y pillándola con él. Vamos a hacerlo. Bueno, pues lo que hemos hecho ahora es cambiar la dirección de la rueda para que nos despacio. No ha sido tan fácil ponerlo, porque el práctico estaba un poco vencido, el tornillo también, y lo hemos hecho como podido. Ahora, pues le vamos a dar un poco más de aprete, le vamos a empezar con lo bajo. Ahora, le damos un poquito más a la segunda. Yo creo que no se va a ir. Confío en ello. Bueno, pues ya, lo que habíamos antes ha quedado mejor, se ha quedado un poco, este pico metió para adentro, pero estaba peor antes. Bueno, decentemente se ha quedado. Bien, así que vamos a ir. Perfecto. Gracias.